Autoridades departamentales se encuentran preparadas para garantizar la seguridad en el paro nacional que se llevará a cabo hoy en la región, por el cual han adoptado varias medidas para que los vallecaucanos puedan salir tranquilos por las calles. La gobernadora del departamento del Valle, Dilian Francisca Toro, ha manifestado que hay 18 puntos de control en Cali. Creo que nosotros hemos articulado muy bien los consejos de seguridad con todas las fuerzas, con los organismos de derechos humanos, con la Procuraduría, con todos los sectores, la Fiscalía. Nosotros en Cali tenemos 18 puntos, se esperan que sean más o menos 15 mil personas que vayan a marchar. Se tiene todo muy bien organizado y la Universidad del Valle prohíbe los campamentos dentro de la universidad, no solamente en Cali, sino también en Palmira y en el norte del Cauca. Se ha prohibido el porte de armas aún si se tiene salvoconducto, nadie puede atender en dos días y se le está enviando una comunicación a todos los alcaldes para unas instrucciones que deben de tener en cada uno de sus municipios. Igualmente la mandataria indicó que 19 municipios iniciarán las movilizaciones de forma pacífica, además de reiterar que en Buenaventura hay grupos especiales de seguridad para acompañar a los protestantes. Se va a estar, por supuesto, desviando tráfico donde haya algún problema de plantones, se va a desviar el tráfico con la Policía de Tránsito. Vamos a tener 19 municipios donde se va a marchar, dentro de esos 19 pues está Buenaventura, hay tres puntos donde van a estar concentrados. Hasta ahora no hay problemas de bloqueo, hemos hablado con los indígenas, con los sindicatos que están convocando el paro y se quiere que sea una convocatoria, que sea una marcha pacífica, sin generar anarquías. Eso tengo que reconocer, que todos los sindicatos, los indígenas, todos están en esa misma tónica de que sea muy pacífico. En Palmira, Buga, Tuluá y Cartago también habrán marchas y todas las autoridades y organismos de seguridad han tomado todas las medidas donde se han establecido puestos de un mando unificado de derechos humanos. Y en Cali habrá cinco sitios en donde estarán entidades como la personería, la Procuraduría y Naciones Unidas dispuestos a apoyar y brindar garantías a las personas que marcharán en este paro nacional. ¡Suscríbete al canal!